ya tengo la cámara y voy a tomar un film nada más la otra está lloviendo y me dijeron que se me ha ido todo el mundo y me dijeron que se me ha ido ya está y ya está y ya está te fuiste y me dejaste un montón de señores y a mí que soy tan sola y me suben los calores te fuiste y me dejaste tal sencillo menos sexy colgado de mi cuerda cual guirnalda de una fiesta te fuiste despacio sin ruido, sin retraso te fuiste a tu paso buscando en el espacio te fuiste y me dejaste atenta a la puerta dejándola sin llave de par en par abierta ay, no sé qué haré así pensando que no estás aquí ay, no sé qué haré así pensando que no estás aquí no sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas no sé qué voy a hacer sin vos no sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas no sé qué voy a hacer sin vos te fuiste caminando con tu orquesta otra parte y yo que a cualquier hora podía escucharte te fuiste sin abrigo total ya ni hace frío te fuiste hacia el calor te fuiste con mi amor te fuiste y me dejaste tu cepillo ya gastado parado frente al mío cual niño enamorado te fuiste y me dejaste camina en la heladera y yo sigo sin hambre mirando hacia afuera ay, no sé qué haré así pensando que no estás aquí ay, ya no puedo pensar me ahogo en el medio del mar no sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas no sé qué voy a hacer sin vos No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas No sé qué voy a hacer sin vos Gracias por ver el video